17 mujeres de la región fueron premiadas en la segunda versión del concurso Mujer Destacada en Minería 2016. La actividad, realizada en el Salón O'Higgins de la Intendencia Regional, fue encabezada por el Intendente Pablo Silva Amaya, la Ceremi de Minería Leonor Díaz Salas y la Directora Regional del CERNAMEC, Pamela Zamorano Pérez, entre otras autoridades y representantes de las mineras de la región. Estamos incentivando que las mujeres estén en todos los rubros, lo que queremos es darle oportunidad, las mujeres son capaces de tomarse esa oportunidad y lo que nosotros en el sector público, en el sector cuidado, es lo que tiene que dárselo. Yo creo que tienen capacidad suficiente para estar en cualquier parte y así lo demuestra la Presidenta. Qué mejor ejemplo, ¿no es cierto?, y qué mejor ejemplo de esta minera, nosotros que trabajando en un rubro tan pesado, dentro de la minería, salen adelante. El concurso es organizado por la Ceremia de Minería y la Dirección Regional del CERNAMEC y busca destacar el rol de la mujer en este importante rubro productivo. Es importante porque nos interesa trabajar por relevar el rol que tiene la mujer en la industria minera, en la gran, mediana y pequeña minería. Sabemos, como ya lo señalamos en esta ceremonia, que hacen un tremendo aporte a la industria. Son mujeres que aportan no solamente con su profesionalismo en la actividad que realizan, sino que además con las características propias, innovación, honestidad, trabajo en equipo, son las características propias que tiene la mujer. Y sabemos que en tiempos difíciles, como son los tiempos que hoy estamos pasando con la industria minera, son importantes y queremos que ese porcentaje aumente, como lo ha dicho nuestra Presidenta de la República, aumente de un 8%, que es el porcentaje actualmente, al 2018 a un 10%. Ese es nuestro desafío como gobierno y estamos trabajando para eso. Bueno, las mujeres siempre hemos contribuido al desarrollo económico, político, cultural de nuestro país. Y la minería es un sector tremendamente interesante y potente en donde las mujeres pueden desenvolverse. Es un sector poco tradicional y por lo mismo presenta un gran desafío para nosotros como institución. Estamos muy contentas en esta celebración, en este homenaje a las mujeres que trabajan actualmente en minería, porque muestra que podemos abrir oportunidades distintas, diversas para las mujeres en nuestra región. De esta forma, el gobierno de la Presidenta Bachelet incentiva la incorporación laboral de las mujeres en la minería, uno de los rubros productivos más importantes de la región.